campeones cómo están cómo les ha ido como les dije en el grupo de telegram mi laptop está dañada mientras tengo no voy a hacerles un pequeño vídeo corto de seguimiento de una página que está aquí en lista de reproducción y en la parte de abajo hay uno que se llama rublos gratis rublos gratis y de ella hablábamos acerca de una página en la cual se ganan lo que son rublos recuerden que un rublo equivale en este momento a 76 con un dólar equivale a 76 con 70 rublos y esta página nos da rublos gratis por hacer unas tareas y en este momento tengo aquí el histórico de pagos todos los históricos de pagos para los que me siguen hace mucho tiempo saben que como desde el 2017 la trabajo he hecho retirar desde el 2017 2018 2019 2020 2021 y esta laptop en la cual estoy haciendo el vídeo pues es para esta pero logré abrir mi cuenta acá y lo que voy a hacer es que voy a retirar estos fondos que son 470 entonces vamos a retirar estos fondos a nuestra cuenta de payer para los que no saben también tengo un vídeo de cómo funciona payer entonces para que se animen 470,65 y los voy a retirar en la opción de rublos conclusión de este vídeo así que es muy rápido muy sencillo es que sencillamente estas páginas de hacer tareas gratis de redes sociales sigue pagando sigue pagando y les voy a mostrar ahorita en mi billetera cuando lleguen los 470,65 rublos vamos a transferir fondos a la billetera y esto llegará en unos minutos o incluso llegar al siguiente día pero como les dije esto me ha venido pagando desde hace más de 4 o 5 años entonces para los que están iniciando aquí en mi canal de constancia y ganancia así me encuentran en youtube constancia y ganancia en la parte listas de reproducción listas de reproducción en la parte de abajo hay una opción que dice rublos gratis varios vídeos échenles un ojito y ya les comparto la prueba de pago bueno campeones aquí ya estoy en mi cuenta de payer vamos a ir aquí a rublos y donde dice recientes transacciones vamos a abrirla y ya me llegó el pago de ip web ha pedido a mi cuenta de constancia y ganancia ya saben más de 5 años pagando esta página así que aprovechen la saludos éxitos y bendiciones para todos